Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para Ti, acéptanos, oh Padre Celestial, son para Ti, sólo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas con Tu amor lo del altar y lo del corazón. Son para Ti, sólo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas con Tu amor. Lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Amén. 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 Amén.